Mientras el sol castiga mi nuca Observando el pelo lacio de la chica Que el viento alborota Veo a jóvenes que arrojan al vacío Y soy el próximo que toca El próximo en la lista que se acorta Otra voz contrariada A medidas que se adoptan Mi mente al pasado se remonta Arropado entre risas Olvidando los grilletes de una vinza Prontar la niñez sin prisas Mirarte a los ojos y saber que piensas El tío lo exclamó Volver quien sabe Intentar mis cagadas de ayer Quieres levitar como el humo Por Kingston viajando O a Laguna Beach con Don Quinslow Cambié las palmeras por libros Las riquezas por el amor De un hijo detalles De mi libreta no escapan En el barrio no son de polis Los números de las placas Solo hace falta una chispa Para hacer explotar la traca Vacíos mis bolsillos Pero llena la petaca Por un día más que me brindan Por no creer lo que predican Mantener la sonrisa A un chinkas A la luz de la luna Los locos meditan Legendarios como Bobby Set Comprando influencias Como un cartel de Tijuana Nervios de acero De una mula en la aduana Buscando un paraíso Envuelto en llamas Un solitario Creando un hogar Provocar la guerra Para conseguir la paz Soul, jazz Polución en la ciudad Rendir cuentas como todos O mirar más allá Aspirar a más O soñar Soñar o aspirar Todo el polvo acumulado En las esquinas Morfina para el ciudadano Realidad reflejada En mi televisor Son malparidos Malnacidos Malpagados El resto de su vida Contando los gramos Aliento de perro La S y sus barrotes Riesgos que correr Cuando piensas a lo grande Por mis caídos Que resurgen de sus cenizas Por el camino Al que guiaron mis latidos Lazarillos A la espera del descuido En la ciudad Pide enamor A gritos y aullidos El diluvio no escampa En barrios bajos Precuentados por el Ampa Seducidos por el olor De los verdes Y su danza El sonido los alcanza Carabanchel Feliz estancia Inocencia Feliz ignorancia Corazones frágiles En manos errantes El porqué de un pelado El porqué de un anciano Tu tesoro Los segundos Que ya has malgastado Con dinero Compras una casa Pero no un hogar Tiempo pa' pensar Que me enseñó a apreciar Solitarios caminando Con la cabeza arquida Por cada gota de tinta Presente mi bambina Un solitario Creando un hogar Provocar la guerra Para conseguir la paz Soul jazz Polución en la ciudad Rendir cuentas como todos O mirar más allá Aspirar a más O soñar Soñar o aspirar Todo el polvo acumulado En las esquinas Morfina para el ciudadano Realidad reflejada En mi televisor Apagado Apagado Música 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 Gracias por ver el video